La misma directora de Ética e Integridad Gubernamental dijo que estuvo en el Congreso cuando el PLD era gobierno, pero que no hubo voluntad para aprobarla. Escuchemos sus declaraciones. La directora de Ética e Integridad Gubernamental fue cuestionada por la prensa y habló placenteramente sobre la ley de extinción de dominio, pero cuando se le cuestionó por los bonos navideños del gobierno, esta fue su reacción. Que no boicoteen su trabajo, esa fue la reacción de la directora de Ética e Integridad Gubernamental de este gobierno. Y cada vez que se le pregunta sobre supuestas irregularidades del gobierno del PRM, ella tiende a reaccionar de esta manera. Se supone que ella es la principal en dar las declaraciones de lo que está sucediendo y es una de las más interesadas de que todas esas denuncias sean aclaradas. Y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa, proyecta que para final de año el gobierno destine 50 mil millones para subsidios. Hasta junio. Eso combina subsidios a los combustibles, subsidios a la energía, porque el ajuste de la tarifa que se había venido haciendo no cubría el aumento de los costos de la producción de energía. Se están entrando a unos 5 mil millones de energía. 25 para combustibles, de 5 mil para energía van 30. Y otro subsidio, por ejemplo, a alimentos y a fertilizantes, son otros 5 mil millones. O sea, que alcanzan 35 mil millones hasta junio. A final de año alcanzan 8%, pero si no se introducen los subsidios, alcanzaría el 15%. Lo que significa que está haciendo un efecto importante de contención de la inflación la política que ha adoptado el gobierno. ¿Cuánto podría aguantar el gobierno? El gobierno manteniendo los subsidios, sabiendo la pública o la asociación. Hay una decisión de mantener los subsidios y hay dos maneras de financiar esto. Racionalizando y evitando y redireccionando el gasto desde cosas menos prioritarias a esto que es prioritario. Porque es prioritario proteger a la gente. Y luego también puede ser, la otra posibilidad es sencillamente elevando el déficit fiscal y por lo tanto cubriendo esa brecha con financiamiento. Entonces habrá que esperar a las autoridades fiscales para que digan cuál terminará siendo la forma en que vamos a hacer la brecha. ¿Cuál va a ser la forma en que terminaremos cubriendo estos costos no previstos? ¿Se podría traducir esto en más deuda? ¿En que ayer usted mostró su preocupación? Pudiera ser, pudiera ser, pero no hay alternativa. Este es un momento de urgencia. Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella, administración pública dice que la superintendencia de electricidad violó ley de aumento salarial. Protestan en Villameya por agua potable y asfaltado. También el doctor Joaquín Pueyo habla sobre la privatización del hospital Luis Aibar. Esto y mucho más después de la pausa. ¡Gracias!